A nosotros a mí nos da mucho gusto verte. A mí, por favor, dame un vasito de agua. Todavía me tiemblan las patas del susto. Si vieras cómo se atrancaba para subirse al avión. Todo el camino se la pasó rezando. Pues, ¿cómo no? En cambio, a mí me encantó cómo se veía todo desde arriba, chiquitita la gente, chiquitita. ¿Pero cómo? ¿Se vinieron en avión? A ver. Yo creí que habían llegado un camión. Pues, no te vamos a mentir. Estamos aquí porque el señor Ricardo nos pidió que viniéramos a verte y nos pagó el viaje, ¿verdad? ¿No nos crees? Mira. No, no es eso. Es que en algún momento pensé que Ricardo iba a venir con ustedes. Bueno, pues, te puedo asegurar que ganas no le faltaron. Pero, pues, él quiere respetar tu decisión de no volverse a ver más. Sí. Eso será lo mejor. El tiempo y la distancia me van a hacer olvidarlo. Bueno, la verdad es que yo no tengo nada que decir contra él, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, digo, pues, después de lo que pasó, yo pensé que le iba a agarrar en mi contra. Y no fue así. Mira, me dijo que nos olvidáramos de ese asunto, fíjate. Bueno, pero, pues, ya basta de tanta palabra, ¿sí? Y a lo que te traje. Mira, Marisabel, el señor nos pidió que te trajéramos esto. Sí, y muy clarito nos dijo que por favor lo aceptaras. Toma. Yo les agradezco que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá. Pero no voy a aceptar nada que venga de Ricardo. Pero, ¿por qué no, Marisabel, si lo necesitas? Ya nos enteramos cuando venimos para acá. Mira cómo quedó el jacal. Bueno, pues, mira, y también te mandó tus joyas. Y, pues, dijo que, pues, que las vendieras o que hiciera lo que quisieras con él. Bueno, al fin y al cabo, pues, son tuyas, hija. Ay, madre. Él es tu marido y tiene la obligación de preocuparse por ti. No, Amargura, ya te lo dije. No quiero nada de Ricardo, nada. Ni su dinero. Ni su lástima. Pues, sí, esto sí, no te vas a negar a recibirlo. Ya te dije que no voy a aceptar nada de Ricardo. Son nuestros ahorros. También te los trajimos para ofrecértelos. ¿Sí? ¿Ahorros? Muchas gracias. Son muy buenas. Ay, Marisabel. Acéptalo. Por lo menos para que salgas el paso. Sí. Toma, toma. Ay, está bien, los acepto. Pero con la condición de que son un préstamo. Yo les prometo que les voy a pagar en cuanto pueda. Bueno, yo me despido porque, pues, me voy a regresar en el inventado avión de la tarde. Yo me voy a ir solito. Esta, a esta le dieron permiso para que se quede aquí unos días. ¿De veras? Sí, sí. Ay, Felicitas, no sabes la alegría que me da. Oye, a mí también. Hace tanto que ni venía. Cuídate mucho y... Gracias por todo. No me olvides, Marisabel. No me olvides. Nunca, nunca te voy a olvidar.